La relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García, se reunió en la Defensoría del Pueblo de Cuenca con al menos 50 representantes sociales afectados directa o indirectamente por las manifestaciones en el Azuay. La relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Soledad García, se reunió de manera reservada en la Defensoría del Pueblo de la Azuay. Allí recibió a todos los involucrados en las manifestaciones ocurridas en Cuenca. Son cerca de 1.200 personas las que, según los registros que tenemos en la Defensoría, estuvieron o fueron aprendidas, fueron detenidas durante la protesta. De esas, más o menos del 75% salieron en libertad, precisamente porque la Fiscalía no acusó o no existieron pruebas que permitan o ameriten que se continúe con un proceso penal. Al menos 50 personas rindieron sus declaraciones a la relatora, entre ellos representantes de las cámaras de la producción del Azuay, estudiantes y colectivos ciudadanos. Me quedé ahí con mis amigos, con otros compañeros de la universidad, y fue cuando estaba en la Presidente Córdoba, un poquito más abajo de San Francisco, que estuve parado ahí, fui hacia el frente y escuché un disparo de los gases. Corría hacia atrás y escuché otro disparo. Cuando escucho este otro disparo me doy la vuelta y me golpeé. Y tuve una fractura del maxilofacial, perdí la visibilidad del ojo, casi lo pierdo. Ahora todos esperan el informe para emitir sus observaciones. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.